si sean bienvenidos bienvenidas a un vídeo más de este gran canal de youtube en esta vez vamos a estar hablando para el país de españa recuerda que si no te has suscrito de la oportunidad de hacerlo recuerda también que compartir el vídeo es fundamental para que muchas más personas puedan tener acceso a esta información que es importante hoy vamos a estar hablando sobre qué requisito he de cumplir para jubilarme en españa y obtener pensión contributiva aquí vamos a dar la información como se ve desplegada en la página de este banco es necesario estar afiliado a la seguridad social cumplir la edad legal mínima de retiro en cada momento o los 65 años con un determinado número de años cotizados y haber cotizado un mínimo de 15 años para jubilarse forma para jubilarse formalmente en españa y cobrar una pensión pública contributiva es decir derivada de las propias cotizaciones a la seguridad social y no de un régimen existencial los ciudadanos han de cumplir cuatro condiciones fundamentales estar afiliado en la seguridad social haber cumplido la edad mínima de jubilación 67 años en 2027 o 65 si se han cotizado 38 años y medio haber cotizado al menos 15 años y encontrarse en situación de hecho causante de jubilación según los estándares legales establecidos uno en primer lugar es necesario estar afiliado en la seguridad social 2 con respecto a la edad mínima será de 67 años en el 2027 pero entonces se ha establecido un régimen transitorio desde el 1 de enero de 2013 ese régimen para este régimen parte de los 65 años de edad y va retrasando la jubilación a razón de un mes cada año desde el 2013 hasta el 2018 3 el periodo cotizado mínimo es de 15 años para tener derecho a una pensión contributiva súper importante y número 4 para acceder a la jubilación tiene que haberse producido lo que la ley llama el hecho causante este hecho causante puede ser uno el día de acá el día de cese en la actividad laboral cuando el trabajador está en alta en la seguridad social 2 el día de presentación de la solicitud en las situaciones asimiladas a la de alta 3 el día de presentación de la solicitud en las situaciones de no alta la verdad que una información súper súper importante recuerda que si no te has suscrito en la oportunidad de hacerlo